Vecinos de la colonia Galeana se manifestaron por segundo día consecutivo en la calle Real y bloquearon los accesos de esta zona al denunciar que la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal no concluyó con el levantamiento del censo de la población afectada por la lluvia del huracán Young. María del Carmen Acevedo comentó que los servidores de la nación hicieron un censo parcial en la zona ubicada al norte de Chilpancingo y eso impidió que el apoyo económico llegara a todos los damnificados. Te dan 8 de limpieza y 15 de apoyo, son 23 mil. ¿Eso es lo federal y en lo municipal han recibido el apoyo? Nada, ni siquiera ha venido, desde que falleció Alejandro, Alejandro vino dos veces a visitarnos, luego luego nos dio la mano, ahorita el doctor Saúl Alarcón no ha venido para nada la verdad, no ha venido a visitarnos, no nos ha dado ni agua, estamos sin agua, estamos pidiendo agua, uno estamos comprando con pipa y otro nos está dando la pipa, pero nos la da por 5 minutos. Los vecinos insisten en que se encuentran abandonados por parte de las autoridades federales quienes se han comenzado a retirar de la zona afectada, por lo que hicieron un llamado al gobierno estatal para su intervención y ayuda para más de 80 viviendas dañadas. RTG Noticias, Felipe Zurita.